Jota Films Te invito a amar con un romántico mensaje No te haré ningún chantaje Es emocional, es amor tan brutal Y es que yo tengo el secreto para llevarte al más allá Con el sabor al natural Yo te invitaría a soñar con una fuerza sobrenatural Porque siempre te daré más de lo que puedes pensar Yo te invitaría a soñar con una fuerza sobrenatural Porque siempre te daré más de lo que puedes pensar De eso tú quieres probar, pues no se diga más Ese reggaetón son vaquetear, a experimentar Que en mis labios tú puedes soñar Y si tú quieres venir acá Te invito a quedarte en la eternidad Claro que puedes soñar Pero no te duermas Pues estás hablando como una gatita Como una atrevida Con la más divina Tú chequeando Yo marcando Y subiendo Y todo lo que viene Llega complaciendo Mi amor Mi amor ¿Qué? Yo soy Estrella Neferu ¿Y qué creías? ¿Que no podía? ¿Ja? Yo te invitaría a soñar Con una fuerza sobrenatural Porque siempre te daré más De lo que puedes pensar Yo te invitaría a soñar Con una fuerza sobrenatural Porque siempre te daré más De lo que puedes pensar ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico, papi! Pero este flow Lo tengo yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!